¡Suscríbete al canal! Ya viene la procesión, sale la Virgen de la Iglesia, la patrona de Tronchón. El silencio se ha hecho, partes hoy hacia tu casa. Desde este pueblo que te quiere y de ser su voz me siento honrada. Ya te vas, Virgen guapa, no te puedes más quedar, pues deja que aquí te detenga y con versos te pueda alargar. Aún soy una niña y mis estrofas sencillas son, pero te prometo, madre mía, que me brotan del corazón. ¿Ves, Virgen Santa, que tus hijos nunca faltan? Pues con crisis o sin crisis a tu ermita te acompañan. Aunque vuelves a tu casa, nunca más cerca has estado, que para visitarte no hay excusa, que el camino ha arreglado. Te pido, Virgencita, que nos des tu bendición. A tu pueblo, forasteros, cofrades, mayorales, comisión. Con amor han preparado estas fiestas en tu honor. Misa, verbena y pastas, cotas, toros, diversión. Y las gentes de este pueblo, que al cielo se han ido, ya disfrutan a tu lado de tu amor y tu cariño. Alegres cada año tu llegada, muy triste la despedida. Y aunque vuelves a tu casa, dejas muy sola esta villa. Muy guapa al pueblo llegaste, más bonita hoy estás. Será que el amor favorece y de él colmada te vas. Una voz de ángel te recibe, una voz de ángel te dice adiós. Y aunque no suene muy fuerte, está llena de amor. Aclaremos ahora las gargantas, levantemos nuestra voz. Gritemos fuerte unidos, gritemos fuerte tronchón. ¡Viva la Virgen del Tremedal! ¡Viva! ¡Viva!